La verdad que debido a las altas temperaturas que hemos sufrido en los últimos veranos y por distintas causas del cambio climático, la demanda ha sido muchísima. La verdad que la gente tiene una necesidad de colocar aire acondicionado porque más allá de una situación de confort, ya por cuestiones de salud lo está demandando. Así que la demanda sí es muy grande. Muy bien. A la hora de ir a un comercio y elegir el aire acondicionado más adecuado para el hogar, ¿qué hay que tener en cuenta? Bueno, normalmente la gente comete un error que es únicamente tener las dimensiones, o sea, los metros cúbicos del ambiente. Y muchas veces no solo hay que tener en cuenta las dimensiones del ambiente, sino muchos factores que influyen sobre el ambiente. No es lo mismo, yo veo siempre, un dormitorio donde hay una o dos personas en posición de reposo, donde normalmente está siempre cerrado, oscuro, a una cocina-comedor donde puede haber televisor, cocina, cuatro, cinco, seis personas en una reunión, o ventanales con mucha incidencia del sol. O sea, hay un montón de factores a tener en cuenta a la hora de tomar una decisión para colocar un aire acondicionado. Porque son factores que hoy por hoy, dadas las condiciones climáticas, como decíamos recién, influyen muchísimo en la temperatura, y después uno termina siendo un gasto que realmente no corresponde a su necesidad, y después eso se transmite en más consumo energético, el rendimiento no es el adecuado, obviamente al marchar mal el equipo se acorta la vida útil del mismo. Entonces es importantísimo que cuando se dimensiona un aire acondicionado se tengan en cuenta muchos otros factores, y no solo las dimensiones del lugar. Por eso es un error muy recurrente de la gente, que únicamente tiene en cuenta las dimensiones. Si no, hay que tener un montón de factores que influyen fuertemente sobre la cuestión. Bien. ¿Cuántas frigorías elegir, por ejemplo, para una casa estándar, no? Normalmente, por ejemplo, para lo que es un dormitorio, siempre, salvo que sea algo muy chiquito, lo normal es 3.000 frigorías, para un dormitorio, digamos, clásico. Y ya de ahí más, como te digo, o sea, es importante tener en cuenta los factores de cada ambiente, pero ya de ahí para arriba, o sea, si son ambientes un poco más grandes, ya desde 4.500 a 5.000 frigorías para arriba, ¿no es cierto? Porque lamentablemente, como te digo, las temperaturas son cada vez más elevadas, a medida que va pasando el tiempo, el sol está cada vez más fuerte, y bueno, lamentablemente eso se termina sintiendo, y siempre es importante que el equipo esté un poquito sobredimensionado, y no que esté con lo justo, porque como te digo, o sea, vos tenés algo que está muy con lo justo, después no te rinde lo que tiene que rendir, uno hace una inversión, más que mal la inversión la hace, y no es lo que corresponde, entonces es importante hacer la inversión bien, desde un principio, para no tener problemas a futuro, ¿no es cierto? ¿Cuál es el máximo de frigorías que se encuentra en un equipo? Bueno, en lo que es sistema mini-split, mini-split es lo que uno ve en un dormitorio, por ejemplo, en la casa doméstica, puede venir hasta 7.900 o 8.000 frigorías, ¿no es cierto? Hay cuatro rangos bien dimensionados, 2.300 o 2.250, pasamos a 3.000, de 3.000 a 4.500, y después 5.500 es lo que sigue. Y después, bueno, como te digo, hay una opción de entre 7.900 y 8.000, pero de ahí ya en más se salta el sistema piso-techo, que es más que nada el sistema comercial, que uno ve en los negocios, que son esos equipos grandes que por ahí mucha gente le tiene miedo, que es así, oscila entre 9.000 frigorías, 15.000, 18.000. Ese ya vendría para espacios mucho más grandes. Claro, exactamente, ya eso viene para utilizar con corriente trifásica, y sí, normalmente se utiliza en salones de eventos, en comercio, o en ambientes ya muy grandes, ¿no es cierto? En este sentido, ¿hay una relación entre la instalación eléctrica que uno tenga en el hogar, por ejemplo, y la cantidad de aire acondicionado que pueda colocar? Sí, eso es fundamental, yo lo recalco siempre cuando la gente viene con iniciativa de comprar un aire acondicionado, yo siempre recomiendo que la instalación eléctrica es tan o más importante que el aire acondicionado en sí, porque más aún teniendo en cuenta los problemas de tensión que estamos teniendo a veces en nuestra zona, en las horas pico, en pleno verano, una instalación eléctrica adecuada es fundamental, es una inversión más que uno tiene que tener en cuenta a la hora de comprar un aire acondicionado. O sea, no únicamente comprar el aire acondicionado, sino también tener en cuenta la parte eléctrica, porque muchas veces requiere de una instalación o de un tratamiento muy especial, de hacer alguna línea nueva o algún cambio de cableado, porque es fundamental para el buen funcionamiento del aparato y para evitar un problema futuro. O sea, una instalación inadecuada puede producir que se recaliente el cableado, levante temperatura y hasta, en lo peor de los casos, algún incendio. Entonces es fundamental que a la hora de tomar la decisión de comprar un aire acondicionado se tenga en cuenta que hay que recurrir a un electricista capacitado y consciente de que haga un buen trabajo también, ¿no es cierto?